Música La clave, la clave, pa, 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 pa Que cae la mamá que no haya la clave, vamos a ver Arriba, arriba, la gente que quiere Ana Arriba, de ahí a atrás Vamos para arriba, para allá Para acá, para allá, para acá Para allá, para acá Oye Ana, como te quieren la gente, viste, viste, viste Y yo los amo a ellos Yo no los quiero, yo los amo ¡Amo Carri! ¡Vamos! Manita, cierra la boca Que se cae la virusa del papel Cuidadito ¡Positivo! ¡Mi gente bella! La envidia es tu mal sobre la tierra La envidia es tu mal sobre la tierra Por Dios dame paciencia Con tantos envidiosos Porque cuando la persona es buena Porque cuando la persona es buena Se ve con otros prospera Y vive buscando la manera Si Dios, la forma de hacerle daño al otro Pero Dios protege el alma buena Si Dios, y domina a Dios, el envidioso Y si la ven que está progresando Busca la forma de acabarlo Si usted come y hace platica Con hombre Ya le da como red, viñito Si te dan negocio, se entiende Y ya le ponen el ojo al frente Y si usted no da lo que tiene Ya lo tanto, te va a ganar Si usted compra un carro Ya le da como red, viñito Si usted come bien Ya le da como red, viñito Si maneja plata Ya le da como red, viñito Si uno no quiere Ya le da como red, viñito Y a uno no puede mojarla No puede hacer el amor Porque también le da envidia Oye, qué cosa ¡Eso! ¡Eso! ¡Para Harold, mi hermano! ¡Pullis! Aquí en la discoteca Donde usted perrae intensamente Oye, Guillo Oye, Guillo I love you, Guillo And you love me Que el día que Miguel se muera Que el día que Miguel se muera El día que Miguel se muera No déjame Oye, si te lo diera Oye, si te lo diera Oye, si te lo diera ¡Eso! Los ángeles a mí me dicen Los ángeles a mí me dicen Los ángeles a mí me dicen Que estabas decorando Y en otro mundo hay hombres Ojalá usted lo viera Eso con sabrosura Eso Yo me arreglé el pelito Para hacer el sudor Conéctate conmigo telepáticamente Llama a Trina, nena Llama a Gemela Usted aquí en Ciselejo no puede gorrea Que usted es por aquí Aquí en Ciselejo no hay gorrero ¿Cierto? Aquí no hay gorrero Yo vine con plata para beber ¿Y usted? Yo dos gorreo, buddy Y me invitaron a una fiesta Fui con mi nudo y mi suena Compré una botella de vino La que tomara la vieja Y la noche la pasé En esta fiesta bonita Él le vino a la señora Y rompa a la señorita Rompa que está aquí al frente Rompa que está a mi lado Y rompa que está bailando Rompa que está sentado Rompa que está bailando 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 Eso es bueno buscar de Dios Salte, salte, salte